La Cámara de Comercio e Industria de Atlántida coordina con organismos cooperantes la implementación de medidas de bioseguridad en el centro vocacional. Se van a hacer implementar todas las medidas, los distanciamientos que se necesitan para poder tener una formación segura de los jóvenes, con el apoyo de estas organizaciones internacionales alemanas, BIZ, con el apoyo de Projoven, con el apoyo también de Infob, que año con año a través de los convenios que hemos venido realizando se han estado formando aproximadamente entre 200 a 300 jóvenes cada año. Y es que el centro de instrucción vocacional implementará medidas para la educación de los jóvenes. Cada grupo, cada curso son 20 jóvenes como mínimo que tenemos, se van a manejar semipresenciales, grupos de 10 jóvenes van a venir a sus prácticas y durante eso, durante este año, 10 jóvenes en sus prácticas presenciales, 10 jóvenes van a estar en sus horas teóricas virtuales, siempre aquí en las instalaciones, solo que en el aula virtual. Desde ya se inició el proceso de inscripción de jóvenes. El centro vocacional es el brazo derecho de capacitación técnica de la Cámara. Se matrícula ya está, las clases las tenemos previstas para comenzar, si ya tenemos todas las instalaciones preparadas para la primera semana de febrero. Tenemos como meta de formación, siempre con el objetivo de emprendimiento y de inserción laboral, ¿verdad?, para esta zona y estos jóvenes que se puedan formar de unos 260 a 300 jóvenes. Mecánica automotriz, mecánica en refrigeración, operarios de máquinas de cocer industriales y los asesores en ventas y mercadeo. Víctor Hugo Pavón, Telenoticia.